Hola a todos y bienvenidos a este vuestro canal. Soy Marc Sala y hoy continuamos con Europa Universalis 4. Tengo la sensación de ser un locutor de radio que va subiendo y levantando y bajando la mano cada vez que hay un tema de estados de música así. Un subido de música. Bueno, venga, me dejo a chacharas, vamos a continuar aquí, que esto es lo que importa. Eso es, con nuestro imperio aragonés. Nuestro imperio aragonés, al cual, ah, mira, es verdad, pues este vamos a tirarlo fuera. Este ya está en el tercer de Barcelona. Vale, vamos a ver, entonces este dónde está, ¿está aquí? No. ¿Y por qué no podíamos coger antes? Ah, igual era un... ¿Cómo se llama? Es un almirante. Ostras, claro. Esto es el general. Vale, pues nada. Hablando del almirante, vamos a ponerlo aquí, es verdad. Las galeras. Porque ahora mismo las galeras son importantes. Vale, esto está bien. Tenemos el modificador este, 744. Seguimos haciendo dinero. No sé si... ¿Tiene aquí un consejero? Vamos a ver. Más cargos, 2, más cargos, 2, más cargos. Disturbio nacional, menos 2. Reducción de la inflación, más 10. Y modificación de puestos de estabilidad. A un 10%. No está mal. Reducción de la inflación. ¿Y cómo vamos de inflación nosotros? Vecinos, enemigos, enemigos... En fin. Vamos a darle al play. A ver cómo van las batallitas. Bueno. Estuvimos ultrajados a descubrir que Portugal ha cancelado el derecho de acceso militar que tan gestionó solamente se nos concedió. Ah, bueno, esto es igual. Honestamente, la razón cifla. ¿Cómo van aquí los franceses? 7.000, 2.000, 8.000. Wow. Ahí hay un montón de hombres. Vamos a pausar aquí un momento. Ah, vale. No, vamos a... Está el 4 de abril del 48. Un año. Ah, lástima. Más vale prevenir que curar. Nuestra tregua con Nápoles ha terminado. Ahora podemos declarar las guerras similares. Ah, vale. Mismo con Provenza y lo mismo con Lohen. Muy bien. Castilla está aquí peleando contra Bretaña. Es que ya se sabía. Se han llevado 14 naves. Aquí, ¿aquí qué son? 6 transportes y 9 barques. Bueno, van a perder estrepitosamente. Por las 3 grandes naves que tiene Castilla. Está clarísimo. Pero estas 3 naves le cuestan un montón. Oh, 25, 35. What? Holanda ha llevado 2. Flandes ha llevado... 2 flotas ha llevado Holanda. Y tiene un líder. Madre mía del amor hermoso. Ha perdido. Ha perdido estrepitosamente. Sí, sí. Bueno. Era algo que podía pasar. Mira, Francia ha recuperado esto. Nosotros seguimos aquí. ¿Qué hacen aquí los...? Bueno, Navarro está ahí dejándoles pasar a todo Cristo. A ver qué pasa con esto. ¿Y estos quiénes son? A ver. Son los holandeses. Flanders... Y Holanda. Es de Borogonia también. Interesante. Guerra con Francia. Ah, no. Guerra con Provenza. Guerra con Provenza. Castilla, Sebolla y Monferrat. Wow. No te metas ahí, Mark. No te metas ahí. Que si no... Pillas... Pero vamos... Pillas de todas partes. Es esta. Voy a conquistar esta. Wow. Anda, que nos queda ahí. Holanda. Veda, que es grabante. ¿Y por dónde salen? Ah, por aquí. Wow. Wow, wow, wow. Amberes, Brabán, Amberes y Breda. En fin. Estos embajados de aquí y han puesto un bloqueo a... No sé si a Francia o a Inglaterra. A ver con quién van estos. En guerra contra Provenza. En guerra contra Provenza. Mejorando la opinión de Francia. Wow. Sin rivales. Bueno. En fin. A ver qué misiles tenemos. Mejor el prestigio. El rival es nuestro rival. Si pudiéramos la cancelaríamos. Yo la cancelaría. Hay que estar en los portugueses de nuevo. Para salvar esto de aquí. Los de Lorena. Aquí hay 9.000. Va. Esto. Vas a flipar aquí con esto. Porque habiendo aquí... Caballos. Mira, vienen más franceses. A ver aquí qué ha pasado. Han pasado cosas de aquí. No ha entrado nada. Austria ha reclamado el trono de Bohemia. Bohemia. Empiezan a expandirse. Bohemia es todo esto. Y... La verdad. Francia ha recibido un presente de Marruecos. Ya empiezan las amistades perioresas. Y... Genova entra en la alianza con Mituania. Wow. Genova, qué es esto. Después, si... Austria entra en guerra contra... Bueno, no se puede liar una pardísima ahí. Pero pardísima, pardísima. A ver cómo va esto. Se forman acá los de Flandes. Vale. Esta batalla, esta la tenían ganada los... Mola de baja y Mola de baja. Todos tienen Mola de baja. Wow. A ver quién gana esto. Evidentemente los franceses. Que se quedan ahí. Pero están perdiendo un montón de... De... ¿Cómo se llama? De soldados. No sé cómo estarán aquí arriba. Pero desde luego ahí abajo están fatal. ¿Y aquí qué hay? ¿Quiénes son estos? Ah, es porque hay una cosa de Navarra. Y tenemos todo esto aquí. Vale, perfecto. Eh... Aquí lo que me interesa... A ver. A ver... ¿Cómo van estos? Las unidades de fortaleza... Aquí van a... Vale. Bueno. Me interesaría saber... ¿Qué más unidades tienen estos de aquí? Ah, y estos ya tienen seis nada más. Y peleando... Lo que de Galicia por Flandes y lo que de Asturias por Barbate. Barbate no, Barbante. Barbate está abajo. Vale, vamos a ver. Sigamos aquí. Tengo que pensarme muy mucho si voy a... Entrarme aquí. Son 14.000 aquí ya. Vale. 14.000. Aquí he visto uno. Son 15 más... 1.16. 18.000, por lo menos. Alianza militar de Genova, en Lituania y Bohemia. Ha roto su alianza con Austria. Buah, se va a liar pardísima. Yo debería empezar a moverme o hacer algo. No. No, 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 no. Conquistar estos dos. Esto estaría muy bien. Esto estaría muy bien, la verdad. Bueno, aquí... Estaría guay, la verdad. Pero... A ver, a ver, a ver. Mesinas ahora sede de un nuevo cardenal. Él es leal a Aragón. Entonces tienes un cardenal activo. Perfecto. Mesinas está abajo, ¿verdad? Es esto de aquí. Pues no. Ni idea de dónde está. 24.500 de ejército. Toma ya. Lo que está aquí es guapo, guapo. La verdad es que yo... Mira, ahí vienen más. Estos se van por aquí. Estos se van por aquí. Rendición. Vale. 16.000. Ya se van para allá. Es muy interesante todo esto. Vamos a ver. Unidadas para competir. Saboya, Castilla, Austria e Inglaterra. Dos años. Estamos en tregua hasta dentro de dos años. Pues mira. Igual me espero dos años. Esta guerra igual puede continuar más, ¿no? No me extrañaría absolutamente nada. Y mientras tanto... Voy esperando. Voy haciendo un poco por aquí. Un poco por allá. ¿Este qué se ha llevado ahora? Tres barcos grandes y nueve pequeños. Tienen doce. Aquí no tiene ninguno. Ocho. He construido más, ¿eh? He construido por lo menos dos más. Está bien saberlo. Ahora me interesaría mucho tener Navarra. Así que sería la salida... ¡Pum! Hacia el Atlántico. Y controlaría un poco de este puerto. Que, bueno... No es nada del otro mundo, la verdad. Bretaña, Francia... Navarra tiene un doce por ciento. Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir. ¿Qué son los... Tres grandes? Va. A ver si se... A ver si pierden uno, por lo menos. Una flota sin líder. ¿A dónde vais sin líderes? Por el amor de Dios. A ver. Los Atlánticos han dejado de intentar... Alcanzar un valor máximo de... Relación de cien. Muy bien. Vamos a traerlo por aquí ya. No hay mucho más que hacer, quiero decir. Hemos reducido todo lo que hemos podido, ¿no? Seguimos siendo rivales y enemigos. Seguimos siendo rivales y enemigos. Pero... Vamos a ver... Si aquí tenemos alguna otra cosa. No. Vamos a correr el tiempo. A dejar que pase. Estos lo vendrán para aquí abajo, ¿verdad? No. Normandía ahora es francés. Bueno, ocupada por Francia. Este ha sido ocupado por Francia. Bueno, creo que he jugado mal mis cartas. Construcción de un gran palacio. Los monarcas se esforzaban a menudo por descubrir nuevas formas de someter a la nobleza. El uso de las armas de fuego redujo la importancia del papel guerrero de los nobles. Pero a su vez les dejaban mucho más tiempo para conspirar contra los monarcas. Así, no sé qué sé cuándo. Vale. Construido un palacio. Una gracia de 10 de prestigio. Mira. 20 de legitimidad. Y perdemos 48. Bueno. No construirlo. En fin. Hay que construirlo. Petiquipeti. No podemos hacer otra cosa. Llevan estos 1000 de castilla. Vamos a intentar mejorar la relación con estos. Este es el vasallaje. Ojecemos el vasallaje a Francia. Sí, sí. Vamos a mejorar la relación con Francia. Que será mucho más factible que con Inglaterra. Sin embargo. Sigo viendo factible atacar por aquí y tal. Perfecto. Ya tenemos ahí a tope con Austria. Y me gusta mucho. Vamos a ver qué pasa con todo esto de aquí. Porque toda esta zona. De Austria y de Alsacia. También pertenece. Madre mía. Los austríacos, cuidado con ellos. Mira, ya está aquí Inglaterra otra vez. Portugal haciendo un bloqueo. Vamos a poner estos aquí por moverlos. No es que vaya a pasar nada. Pero al menos tengo visión. Mira, ya están bajando las tropas. 23.000. Suiza también ha enviado gente. ¿Para qué te metes Suiza? ¿Para qué os meteréis? Esto va a ser una escabechina de mucho cuidado. Pero... Ya agárrate, ¿eh? Ahí está. Buah. Escabechina, total. Y desde aquí. Vamos a por Francia. Bueno, más o menos están ahí. Siguen guerreando, mira, otra vez. El cargo de... Va, en Génova. Muy bien, me interesa. Bueno, seguimos mejorando la relación con Francia. Y vamos a ver aquí. ¿Qué más podemos hacer? Quería mirar algo. No recuerdo quién era. Fax, ha mirado el santo al cielo. De verdad, no os hagáis viejos nunca. Alejandra, esta no va a pillar, cacho. ¿Qué va? Modificadores de país, mira. Consolado del mar. Más 20 de rendimiento comercial. Comercio global. Y expansionismo militar. Vale, 57. 56. Y forever. Y forever. No está mal. Las misiones que tenemos son estas. Mejorar prestigio. Mejorar relaciones con Génova. Esta es nueva. Más 1 de habilidad diplomática. Génova. Génova, ¿qué es esto? Tiene un 6. Provenza, Circas y Milán. Me interesa ser amigo de Génova. O ser tan bueno que le pueda ofrecer vasallaje. Ferrat. República Serena. Le podría ofrecer vasallaje y después incorporarla. Me gusta esa. Demasiadas relaciones diplomáticas. Toma, cada relación diplomática sobre tu límite te costará uno mensualmente. ¿Qué dices? Lecciones apoyadas. Austria, Navarra. Génova, Nápoles y Estado Pontificio. Vaya por Dios. Mejorar la relación. Vamos a ver aquí y aceptar esto. Mejorar las relaciones con Nápoles. ¿No me dicen Nápoles? Venga, vamos a aceptar la de Nápoles. Y mejorar la relación. Ya está. Perfecto. Claro, tiene una unión. Cuando muera este. Y cuando muera el mío, accederá a Alejandra, que entonces unificará todo el terreno. Todo el territorio. Uuuh, eso puede ser muy interesante. Si mejor hacemos con Génova también. Guau. Haríamos ahí la de San Quintín. ¿Qué es esto? De que Salzburgo aceptó la propuesta de electorado de Austria. Ahora ellos son electorados del Sacro Empleo Romano. Uuuh. Muy bien. La trigo terminó. Va bien. Ya podríamos atacar. Granada sí quisiéramos. Pero no me interesa. Las relaciones con Granada se están deteriorando. chan 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 y quitar catalina tras la mara jugar con catalina 4 45 flipas cuando llevamos del 57 nos queda un montón de tiempo y francia estamos ahí bien está aquí es hasta aquí está ocupando esto un poco por bretaña a ver cómo acabará esta guerra de aquí los franceses y los ingleses tengo curiosidad por saber cómo cómo irá todo y aquí que aquí que no hay que os metéis aquí para que enviáis a gente aquí en fin no voy a decir nada nosotros estamos bien aquí 109 de poder muy bien aquí hay gente peleando portugueses por ahí quería ver quién había ahí los portugueses siguen bloqueando esto la guerra ésta tiene pinta de que va a durar telita pero bastante seguimos aquí estamos bien así lo que yo quería mirar era 24 de 25 y 27 28 vale vamos a hacer un otra infantería en valencia misma y no sé si hacer otro otro barco o algo perdón por ese zoom esto que es un barque puede ser otro barco sí en alicante ups qué es esto ministro cardinal vale sí 10 de prestigio ahora mismo no me interesan tantos pero me decía que tiene coste de estabilidad mira coste de estabilidad perfecto pues ya está y un barque en alicante por eso voy a repartir un poco el trabajo vamos a ver a la hora de ésta estabilidad incentivo 95 de 361 de momento no tenemos nada tenemos un país bastante tranquilo la verdad y recomponer los objetivos vale cómo va lo de Nápoles Nápoles más 57 muy bien 60 perfecto esto sigue así wow esto sigue así esto viene ocupado ocupado por Borgoña ocupado por Bretaña esto es Bretaña pero esto a quien pertenecía a Nio Provenza madre mía no me entero de nada hostia hay unas cuantas guerras aquí flipa 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 sería un buen momento para atacar ahora y tanto que sería un buen momento para atacar ahora ya ves vamos a unificar perfecto sería un buen momento para atacar ahora cuánto es la fuerza de castilla vamos a ver diplomacia no lo puedo saber es verdad he dicho que cuando esté ahí Enrique detrás Tamara las reacciones ocultas siempre descontento vamos a empezar a hacer una red de espionaje ¿por qué? porque me interesa porque son los enemigos más directos fin y al cabo Francia pues mira Francia es Francia y esto control de Sharmat y Francia realmente es muy poderosa los tres lo somos al fin y al cabo tenemos 25.000 soldados Castilla impide a las competencias de Francia acceder a sus provincias se está liando pardísima Francia espera espera que estaba en guerra espera que estaba en guerra y ya no me he enterado rivales Francia Aragón y Estado ¿Estado Pontificio también? ¿en serio? ¿tiene entrego con todos estos? mejorando relaciones con Provenza y con Tremecén madre mía alianza con Provenza Portugal y Tremecén a ver esto no se enteran de nada de acceso militar a Inglaterra sí, sí bueno vale igual sí que es bueno ahora sindicat de Arramensa la nobleza del imperio aragonesa ha comenzado a hacer cumplir estrictamente las normas perdón me deja esto que ata a los campesinos a la tierra y esto combinado con una aplicación más estricta de los derechos señoriales en general ha dado lugar a un malestar entre los campesinos los campesinos más pobres apoyan firmemente la rebelión abierta mientras que los más favorecidos prefieren recurrir a nosotros para hacer reformas y poner fin a los abusos señoriales sería una excelente oportunidad para tener el apoyo de los campesinos ya que estamos en una lucha de poder constante con la nobleza se han hecho sugerencias en cuanto a permitir a los campesinos formar un sindicat de Arramensa un gremio de campesinos o una primitiva unión comercial que les concederá mayor libertad vale vamos a ver que permiten los campesinos de Arramensa vale y no hacer caso de la plebe campesina se levantan en el Rosillón en Uruguay y en Tarragona 8, 7 y 8 esos son 23 23 regimientos es una guerra que no quiero comenzar honestamente Aragón consigue incrementos de la descentralización hasta el 28 de febrero de 1460 10 años disturbio nacional menos 1 y cambio mensual de autonomía más 0,05 ganancia más 25 de autonomía legal en el Rosillón más 25 en el Uruguay y en Tarragona bienes producidos más 0,20 más 0,20 más 0,20 pero no pillamos mucho de ahí bueno en fin pues vamos a dárselo vamos a dárselo porque nos vale la pena dárselo ¿qué hacen estos aquí? ¿qué decíais ahí? ¿tienen derecho de paso estos? vamos a ver paz aceptada paz aceptada paz aceptada Francia ha aceptado la paz con Portugal en los siguientes términos Portugal anulará todos los tratados con Inglaterra y Castilla me gusta paz aceptada Inglaterra ha aceptado la paz con Francia en los siguientes términos Inglaterra accederá Coe, Normandie, Labougue y Gasconia a Francia Inglaterra renunciará a sus pretensiones sobre Agmañac Inglaterra pagará 154 Buah 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 de aquí Francia sale hiper 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 reforzada hiper reforzadísima y aquí quien pierde aparte de Inglaterra es Castilla porque ahora Castilla rivales Francia Aragón Sala Pontificio ya no tiene no tiene el matrimonio real con Portugal pero ya no tiene aquel buen rollo esto que es ostras seguimos teniendo menos 106 y por qué pero antes estábamos bastante bien digo yo está en entregua hasta dentro de un rato de conquista en Aragón Nápoles y Saboya no podemos mejorar la relación con esto si no queremos que realmente nos vamos a ver es para legión dale enemigo enemigo más 20 bueno aliados para competir menos 25 tener una reivindicación menos 10 relación mejorada más 84 que se desvanece con alianza deshonra deshonrada rechazar un sombras a nuestra guerra menos 26 menos 26 y deseo es que desea nuestras provincias al desear esto todo esto se va a ningún sitio y con estos pues seguimos así rival y enemigo voy a retirar al de Francia sin embargo tenemos aquí el de Austria y el de Austria nos podría echar una mano contra estos eventualmente pero bueno esto lo veremos en el próximo episodio ¿de acuerdo? en fin espero que os haya gustado el vídeo si es así os dais a like no olvidéis de suscribiros tampoco y dejadme algún comentario o una idea o pregunta lo que queráis tanto en twitter en arroba marconico como en los comentarios a más abajo ¿de acuerdo? pues nada más muchas gracias y hasta la próxima chao chao ¿de acuerdo? Gracias.